Lo matas y a otra cosa. Después te tomás el palo al país que vos querés. A cambio de eso, yo te garantizo la libertad. ¿Qué decís? ¿Estás de acuerdo? A ver, eso sigue. El arma trae el agua. No quiero que te rastreen hasta mí. No, está bien. No creo que haya problemas con eso. Casualidad me encontrás acá, porque yo ya me estaba yendo a Chacabuco. Ayer mismo me estaba yendo a Chacabuco. Arranco, todo bien, aparece Diego, como que decido quedarme acá. Y además a mí no me gusta andar metiéndome con gente que está enferma. Porque él está con Rosario. Rosario está enferma. Se está por morir. Meterse con gente que se va a morir, eso es de mala persona. Mirá, toma esto como mi último gesto de amor. Rosario no está enferma. Joaco, qué suerte que estás acá. ¿Tu tío sigue teniendo la clínica solar? Bueno, técnicamente el 60% de las acciones ahora son mías. Necesito que me hagas un favor. Tengo que hacer unos exámenes neurológicos. Ya mismo, ya. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos estudios? ¿Qué te pasa? No, no me pasa nada, gorda. Son para vos. Vení, vamos. ¿Por qué para mí? Agarrá tus cosas y vamos. ¿Por qué no entiendo? ¿Se te perdió algo, Axel? El celuio, el celuio. ¿Qué te pasa? Deje la ropa afuera, ahora ven. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Roberto, no sabía dónde estaba. Me va a estar arribita. Ayúdame a encontrar el arma. Acá tenés los nuevos análisis. ¿Estos son? ¿Qué dicen? Sí, enferma, Rosario. No mintió. Entonces Mauro mintió. Mauro nunca salió de su celda. Se suicidó, María. ¿Vos me salvaste? Y digamos que siendo el dueño de la clínica fue bastante sencillo fraguar los resultados. ¿Y por qué lo hiciste? Y porque me parece una excelente forma de tenerte en mis manos y que hagas lo que yo te pida. Vos me propusiste que me casara con Rosario. Sí. Y después no te la bancaste. No entiendo lo que estás queriendo decir. Que inventase todo esto para que me peleara con ella. Yo jamás haría una cosa así. Pero lo hiciste. Fuiste demasiado lejos. Fuiste demasiado lejos. Sino que hay que parecerlo también. Y vio, querido. Siempre para mí va a ser una alegría verte. Y esto zurdo lo sabe. ¿Cómo estás, colega? Colega un corno. Dame un motivo para que yo te llame, colega. Negocios. Lidio, yo entiendo que estás dolido. ¿Eh? ¿Dolido? Digo, internamente. Pero hemos vivido tantas cosas increíbles que me parece que, ¿no? Es cierto, la pira de inflación, la dualización, el uno a uno. En un punto yo siento que la unión hace la fuerza, siempre. A mí me gusta más No hay dos sin tres. Lindo. Pero el que más me gusta es Divide y reinarás. Estás muy cargado de odio, Lidio. Muy cargado de odio. No te lleva a ningún lado. Tengo un par de ideas geniales, pero los necesito a ustedes. Hagamos una tregua. Me traicionaste. No puedo confiar en vos. Es cierto. Es cierto, pero soy otro. Tiene que ver con el afecto, con tal vez haberte extrañado. Te juro que soy otro. ¿Por qué me lo jurás? Por el zurdo. Jurar por el zurdo no tiene valor. Eso no tiene ningún valor. Bueno, ok, ok, ok. For my mother. Por tu madre. Vamos empeorando. Te lo juro por todas mis motos. ¿Por todas? Todas. Eso me gusta. Pero vas a tener que ofrendarme. ¿Ofrendarte? Sí, un acto en vida, un homenaje, una chocolatada con amiguitos. Y espero que me guste. Sí, porque si no, olvídate de la tregua. ¡Poste, perra! No, decidí a mente. Creo que la perdí. La perdí. Me llamaste y aquí estoy. Daniel Ebrardo Pazaleli. Tú, bucha de con... ¿Qué te pasa? No, estoy para atrás. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy para atrás. ¡Qué lindo departamento! Che, cada vez que vengo... Hay algo nuevo. Escúchame, perdí el arma, Pazaleli. ¿Perdiste tu arma? Si no pregunté. Si no pregunté. Te estoy contando. Perdí el arma y si no la encuentro, pierdo el laburo. ¿Está bien? Fíjate si el que la encontró la quiere hacer guita. Entonces, fíjate en el mercado negro. Dale, a ver si la quiere vender. Rescatamela, la tenés que rescatar. ¿Perdiste tu arma? No me pregunté más, sí. Perdí el arma, man. Perdí el arma, man. La tenés que encontrar. O sea, si no la llevo hoy, me matan. Hoppo me mata. ¿Está bien? Perdón. ¿Alguna vez te fallé? Tu silencio me ofende. Sabés. Eh... Pazaleli, con esto te ganás el cielo. Ok. Y con esto podés perder tu laburo vos también. Opa, no. Esto ya no me gustó. No, no. Estás trasladando, no. Yo no trabajo bien bajo presión. No, no, no. Si no la encontrás, te mato. ¿Qué te acabo de decir? Es que eso no es presión. Eso es una amenaza para ser el... Ah. Listo, no. Listo, ya. No, no. Bajo amenaza sí trabajó bien. Ah, no olvidate. Ya está. Dale por hecho. Ya la tenés. La encontró. Alfredo. Axel, necesito que vengas ya para la central. Tenemos trabajo. Dale, dale. Dale, dale, Alfredo. Yo, yo... Ya, ya salgo para allá. Ah, chavarri. Sí, ya dije que salgo para allá. Eh, sí, te escuché. Pero quiero, por favor, que no te olvides de traerte tu arma. Obvio, obvio, obvio que la llevo. Obvio que la llevo. Supongo que la recuperaste. Obvio que la encontré. Estaba... Ahí. Obvio que la encontré. Más vale. Genial. Ahí nos vemos y te cuento bien. No sabes, te vas a morir de risa. Eh, le mentiste a Monterrey. No, no le mentí. Vas a encontrar mi arma. ¿Esto es presión? Sí, esa era presión por dormir. Dijimos que no. No, presión no. Amenaza. Sí. Andá porque te mato. Dale, ya estás. Alfredo, permiso. Sí, Saraya. Quería hablarte sobre María. ¿Qué pasa? Que no la veo bien. Me parece que necesita un descanso, Alfredo. ¿Por qué lo decís? Lo vio a Mauro. Y me dice también que está tomando unos calmantes. Me parece que... Bueno, voy a hablar con ella, pero no creo que necesite descanso. Bueno, a mí me parece que sí, Alfredo. María está bajo mucha presión. Todo el tema de Diego y Rosario la está afectando demasiado. Saraya, te agradezco mucho, pero las decisiones las tomo yo. Sé perfectamente que las decisiones las tomás vos, pero como sos el padre y el jefe, tal vez se te está mezclando un poco. No, no, no. No puedo separar más cosas, así que quédate tranquila. Alfredo, tal vez en este momento tengas que pensar más como el padre. Que lo tenés bastante relegado. No me puede decir eso. Sí te lo puedo decir. Si pensaras como el padre, te darías cuenta que María no está pasando un buen momento. No hace falta que me lo clares. Bueno, está bien, Alfredo. Está bien. Sabés que no estoy de acuerdo con esta decisión. ¿Qué no me cree? ¿Cómo voy a mentir con una cosa así? ¿Por qué no me cree? Bueno, no sé. También pensemos, esto es lógico. Hay gente que dice haberlo visto un día antes, que vos lo hubieras prendido fuego adentro de su celda. Sí, sí, claro, sí. Te veo las manitos como hacés. Hacés así. Cuando haces así es que no me crees. Vos tampoco me crees a mí. Mirá, calmate un poco. Estoy calmada, Hugo. Calmate un poco. Estoy calmada. Bajame un cambio. Cállate. Estoy bajada. Escuchame a mí. Dame un café. Tomá. Lo dejó Soraya por la mitad. Tómatelo. Vos estabas empastillada. Sí. Entonces puede ser que hayas visto una alucinación, no sé, un viaje de ida. ¿Puede ser? Hugo, lo vi. Lo vi. Le abrí la puerta de mi casa. Entró, se sentó conmigo en el sillón. Hablamos. ¿Por qué no nadie me cree? ¿Seguís con lo mismo? Sí, voy a seguir con lo mismo hasta que alguien me crea. Vos tampoco me crees, ¿no? ¿Qué pensás? ¿Que estoy celosa de vos y de Rosario? ¿Qué hambre que tenés? Si no me importa. No me importa que esté con Rosario o que esté con... No sé qué creer, te juro que no sé qué pensar. Pensá lo que quieras, pero esta piba no miente. Pero Hugo, vos me decís que lo vio a Mauro. ¿En serio creés eso? Está muerto. No sé, pudo haber sido, no sé, una alucinación. Ok, su imaginación. Pero de ahí a mentir es un camino que ella jamás transitaría. Eso yo lo sé. Y vos también lo sabés. Hay una organización que lleva a cabo peleas callejeras. ¿De perros? No, humanos. Ah, qué raro, porque cada vez quedan menos humanos, digo, la humanidad. Opino lo mismo. ¿Puedo seguir? Bien. En estas peleas se realizan altas apuestas, pero eso no es todo. ¿Qué es una tapadera? No, 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 no. En este espacio seleccionan los mejores luchadores. Y esos luchadores seleccionados son obligados a trabajar como mercenarios en organizaciones paramilitares en África. Es un horror eso. Sí. Sí, es un horror. Hugo me dijo que conoció en Angola a uno de estos tipos que se estaba tratando de escapar. ¿Y se escapó? No, no, lo mataron. Sí, horrible. No, lo peor de todo esto es que era amigo suyo, amigo compañero, era otro luchador. O sea, lo tratan como animales, es un espanto. Se convierte en animales, Poli. Bueno, en realidad no, porque los animales no matan porque sí. Y hay animales que son mucho mejores que algunas personas. Bien. El que regentea la organización es Alejandro Barbón. Ahí lo tienen. Barbón decide quién entra y quién sale en la organización. ¿Y quién es la cabeza de todo esto? Es lo que tenemos que averiguar. Y por eso vamos a infiltrarnos para averiguar quién está al frente de esta organización. ¿Sí? Sí. ¿Cómo nos vamos a infiltrar? Gracias al Ringo. El Ringo es conocido de pasarelias. Y trabaja para Barbón consiguiendo nuevos luchadores. ¡Uh, paladá! ¡Uh, cómo están los pozos! ¿Ringo? Sí, está desde los cuatro años. ¿Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pásale. Mirá, nosotros limpiamos todos tus antecedentes. Ahora, si no podemos entrar... Te comés 2.800 años en la cárcel. A ver, a ver, a ver. Milagro, yo no hago. No, no, no. Hay magia, sí. Milagro, no. Claro, pero presentáse los presento, no hay problema. Pero el lugar se lo van a ustedes. Bueno, entonces no habría trato. Listo, ya está. ¿Ok? No habría trato. Él sería el segundo mago sin dientes también, ¿ok? Bueno. La pregunta a mí mismo ahora. Yo ya cobré esto por anticipado, ¿no? Sí. Lo cobraste. No importa un pito, entonces. ¿Y a quiénes tiene que hacer entrar al Ringo? A Cheverri. Y a Diego, por supuesto. Axel, por irrompible. Soraya, quiero que te ocupe del entrenamiento de Cheverri. ¿Cómo no? Avisale, por favor, a Diego que tiene una misión. La corta distancia, ¿ves? No, dale. Más duro, dale. Más duro. No sé, pensá un poquito. No, no alcanza esto. No llega. No, pero estoy... Ah, sí, ya está. No, pero de verdad, los profesionales se están pegando de otra forma. Te van a tirar con una caricia. Pero es lo que puedo, ¿sabés? Es lo que puedo, es lo que quiero. Uno para la chiquita, dale. Uno. Ahí está. Otro más, otro más. ¡Ten ganas! ¿Qué? ¿Qué crees? No me rompan las pelotas. Estoy acá, estoy haciendo esto, así. Pongo todo, vamos, chico. No, ya veis que tiene razón. No nos molestemos más. Le tendríamos que haber dicho a Elena, que por ahí le pegaba más fuerte. Dale, Cheverri, dale. Así, la corta distancia. Ay, dale, la dejo a mí. ¿Te pegué? A ver, espere, espere, espere un poquito. Va. Ya acabó el tiempo. Stop. No, 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 terminemos. La pelea es en dos horas. Listo, es lo que hay. No, 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 no. A ver, tirá el engancho de izquierda, dale. Sí, ¿qué onda con este burbón? Barbón, Alejandro Barbón. Axelito, por favor, te lo pido. A ver, muchachos, si me prestan atención en un segundo, ¿sí? Sí, no jodemos, ¿sí? Hablamos poco y nada, hablo yo, ustedes se quedan callados. Perfecto, y traten de no meter la gamba. Porque si se llegan a dar cuenta, son agentes especiales, nos clavan los tres, nos queman, ¿eh? No metemos la gamba, no metemos la gamba. Rengo, y no es un chiste, en serio te digo. No, ni frío ni calor, tranquilo. Ahí está, ahí está. Hablo yo, ¿sí? Tranquilo. Buenas. ¿Y estos? ¿Quiénes son? Los luchadores, ¿viste que te hablé? Cara bonita y el chino. No sirven. Eh, vieja, va. Se los ve flojitos, se los ve manteca, le falta masa muscular. Y vos sabés que mi jefe solo quiere lo mejor. ¿Ah, sí? ¿Y quién es tu jefe? Menos pregunta a Dios y perdona. ¿Conocés ese refrán, bebé? Sí, sí, sí. Lo escuché alguna vez, lo escuché. ¿Por qué no los pruebas, dale? Hacéme la guchada, son buenos. Nunca lo vi en ninguna pelea. ¿De dónde los sacaste? Menos pregunta a Dios y perdona. Bebé. Sí. ¿Puede? Sí, sí, sí. A ver, eh... ¿Cuándo te falló el reino? ¿Eh? ¿Alguna vez te fallé? No. Entonces, próbalo, hacéme la guchada, dale. Está bien. Nos vamos a divertir un poco. ¿Eh? Vamos. María, ya estamos adentro. María, ¿me copiás? Copiado, estamos afuera. ¿Cómo va todo? Salió todo bien, Axel y Diego ya están adentro. Muy bien, no hubo heridos. No, Monterrey, no se preocupe. Muy bien. Estemos conectados, entonces. Ahora solo resta esperar que... que Diego y Axel puedan manejar la situación. Señor, hay interferencia. ¿Qué está pasando? Pasa que hasta que no instalemos los programas se van a seguir metiendo como quieren. ¿Qué tal? Salud, Monterrey. ¿Qué querés, Musac? Tenés un minuto. Es tiempo suficiente si me hablan con la verdad. ¿Qué es eso de cierto que hicieron un pacto con Rocco para atraparme? ¿Qué dice este hombre? Lo corto, señor. Estás totalmente loco. Jamás haríamos un pacto con Rocco. ¿Y por qué entonces me vino a proponer una tregua? No soy idiota. Yo reviví del ácido mucho más lúcido que antes. Y sé que atrás de todo esto están ustedes. Mira, Musac, estás totalmente loco, ya te lo dije. Pero no quiero escuchar más estupideces. Así que nosotros te vamos a agarrar a vos sin la ayuda de Rocco. Quedate tranquilo. Entonces, Milevich me habló con la verdad. Bueno, únicos, es lo único que quería saber. Hasta luego y cuídense. ¿Qué pensás? ¿En qué andarán? En nada bueno, seguramente. Pero hay que estar alertas. Ok, ok, perfecto. Mirá que otra cosa no me sirve, ¿eh? Dale, que vamos así. Gracias. ¿Hablabas con otra? ¿Con otra? ¿Con otra mujer decís? Sí. A ver, Sofí, a ver si me entendés. Para mí no hay otra mujer en esta ciudad, en este planeta, en este espacio sideral que no seas vos. ¿Ah, y sí? Sí, claro que sí. Bueno, ¿y qué hacías entonces? ¿Qué hacía? Estaba pidiendo comida, estaba pidiendo comida, pero el sushi tarda un poco. ¡Ay! ¿Qué te pasó? No, no, odio el sushi. ¿No lo podés creer? Nuestra primera incompatibilidad es menor, no pasa nada. Bueno, ¿te cocino? ¿Vos a mí? Sí, que porque soy rubia no puedo cocinar. No, no, digo, digo, también te puedo cocinar yo a vos, ¿no? Como el caballero que soy. ¿Cocinamos juntos? ¿Y nos manchamos la nariz con harina y todo eso? Es la idea más estupenda y sensual que escuché muchísimo tiempo. ¡Ay, me encanta! Bueno, vamos. Dale, vamos, ¿qué cocinamos? Yo no amazo. Reconcinta y vierte. Está buenísimo. Perdón, ¿qué es esto? Ah, ¿esto? Bueno, una cocina. Y un poquito más acá, son dos personas cocinando, por eso. No, ya se me dañan. El tema es que nosotros venimos a cocinar. Ah, qué lindo eso. Qué lindo. Lo que van a tener que buscar es otra cocina. ¿Por qué está esto ocupada? ¿Le pongo más, mijo? Sí, dale, improvisá. Vamos, vamos, Sofía. Vamos, esto es un zoológico. Vamos a comer afuera. Vamos, buen. Un cariño enorme para vos. ¿Por qué están armados? Y porque si no, ¿con qué robamos los autos que robamos? Claro, claro, para salir a chorear. ¿Entendés cómo es? Si no salimos enfiarrados, nos meten en cana. Así que afanan autos. Bueno, me convencieron. Me parece que les voy a dar una oportunidad de entrar en las luchas. Si les va bien en esto, no van a tener que robar un auto nunca más en su vida. Eso sí, si no lo hacen por gusto. A lo ser de última que me guste tu auto y te lo robe. Quiero... No te acerques a mi auto. Es un chiste. Tranquilo. Me caen bien, me caen bien, muchachos. Pero vamos a hacer negocio. Pechuga, pay, vamos a hacer un dos contra dos. Chiquito, grabame todo. Rulo, empezá a levantar apuestas. Rulo, Rulo, cien a pechuga. Rulo, cien, chino. Mirá lo que hay pechuga. Sí, pero no sé, abuelo, un poco más de fe. Un poco más de fe. Sí. Vamos, muchachos, vamos. Sí, sí, que... ¿Cuál es la...? ¿Cuál es el frío? Yo por eso no me saqué nada. Yo, yo, yo. ¿Las reglas cuáles son? No, me parece que las reglas son que no hay reglas. Sí, bien ahí. Vamos ahí. Vamos, muchachos, a pelear, ¿eh? Que empiece el show. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 ¡V Maeve tres figuras rotas! Tiene que suave tres figuras rotas. ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Decime la verdad por más dura que sea! ¿Tú no viene el rostro? ¡No, la tenés que decirte! Bueno, bueno, muy bien, muy bien. ¡Sí, te picó la pinta! Muy bien, muy bien, muy bien. No solo saben pelear, sino que además saben armar un buen show. Te viajan, ¿eh? ¿Vos a cocinar? Sí, me encanta, me encanta. Ahí está. Me encanta, sí, porque yo estoy acostumbrado, ¿viste? Yo soy solo y siempre termino comiendo pizza, empanadas en casa. ¿Tú qué, no sabés cocinar nada? Tostadas. Ah, lindo eso. Sí. Está bueno, está piola. Bueno, me encanta eso. Igual ahora eso cambió, ¿viste? Yo te voy a cocinar igual solo para pagarte las clases particulares, ¿sí? No te acostumbres. O sea, esto por las clases. Buenísimo. ¿Está bien? Sí. Ahí está. Uy, me matás el susto siempre. Ah, sí. Perdón, ¿eh? No, no te calentís, no chupa nada. Hola. Sazambudio, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Pará, pará, pará. Ahora. Ahí lo escucho, sí. Ah, sí. Ah, no me... Ah, listo. No, no, no te preocupes. Sí, chau, chau, chau. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Qué lindo, qué lindo. Ahí está. ¿Vos me estás descansando? No. ¿Vos me vas a dejar a mí acá con todo este quilombo? Yo soy como la partera, trabajo las 24 horas. Ah, ¿sí? ¿Y qué tenés, alguien que rompió bolsa? No, no, no. Es que Axel, Axel perdió su arma. ¿Alex? ¿Alex perdió la arma? ¿No perdió? ¿Qué estás pensando? Manabo, manabo. Igual vos no te vayas de acá, por eso. Es la pasarela y señal. Me tengo que ir, es mi trabajo. Mis amigos me dicen primero de mayo. Bueno, eso es lindo. Pero probá el tuquito, aunque sea. No te vas a ir así. Bueno, bueno, lo pruebo y me voy, ¿eh? Sí, callate, callate y probá el tuquito. Dale. Dale, a ver. A ver. A ver si te viajas. ¿Qué tal, Quito? No. ¿Qué tal? Esto es el mejor tuco que pruebo en mi vida. ¿Qué te estoy diciendo? Hace tres horas que te estoy diciendo. Escuchame una cosa. Haceme el lugar, poné los platos, voy a buscar un minito de garcho. Dale. Dale, te voy a ayudar, ¿qué me importa? Es lo mejor que me trajiste últimamente, Renguito. Sí, más o menos. ¿Están seguros que es la primera vez que pelean? Profesionalmente, sí. Bueno, en la calle. ¿Quién no repartió piña? Adiós y amarillas al chiste. Bueno, bueno, tranquilo, chinito, tranquilo, chinito. ¿Estamos adentro? Me parece que no hay mucho que hablar, ¿no? Los pibes te hacen el show, no se ve mucho esto. Pelean bien, lo vi una vez en Europa. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Lo que pasa es que tengo el grupo del mes armado. Pero, por ahí alguno se puede sumar. ¿Alguno? Para, para, porque nosotros somos... Dos. Sí, yo sé que van bien juntos, pero la cosa es así. O uno, o ninguno. ¿Cuál? Lo vamos a hacer de una manera interesante. Van a pelear entre ustedes. ¿Cómo la ven? Peleaguda. Esto se nos está yendo de las manos. No podemos permitir que peleen entre ellos. Son profesionales, Alfredo. Lo pueden manejar. Aún así, aún así. Ya tenemos contacto, retablecito contacto con... No. ...con María y con Rubén. No, no me puedo comunicar. Todavía no sé qué pasa. Es... Diego, Axel, escuchen. No hay otra opción. Van a tener que pelear entre ustedes. Intenten no lastimarse. ¿Qué decís? No, 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 no. Hacen de cuenta que no, no, no escuchaste nada. Esta gente, gente... No improvisada. Así que, por favor, si queremos saber quién está detrás de todo esto... Tienen que pelear. Pero de verdad. ¿Sabés qué me encantó el lugar? Que te dan, o sea, mientras esperás la comida, los crayoncitos, ¿viste? Para pintar. ¿Viste? Sabía que ese detalle te iba a encantar. Sí, me encanta. ¿Puedo volver? No, ¿cómo volver? Tengo 50 lugares increíbles todavía para pintar. Ah, 50. Bueno, parece que... Nada, tenés pensado salir muchas veces conmigo. Sí, claro. ¿Vos qué tenés pensado? No, no sé. ¿Tenés pensado eso? No, eso he pensado y un par de cosas. Chicos, qué lindo. ¿La pasaron bien? Re contra bien. La verdad que me hicimos un lugar increíble. Está buenísimo. ¿Te hago un café? Dale. Quiero tomar un café. Ah, no, ¿sabés qué? No puedo, porque tengo que ir a estudiar con unos amigos y me olvidé mal. ¿Ahora? Sí, ahora. Bueno, ¿querés que te alcance? ¿Te llevo? ¿En serio? ¿Con el auto? Ay, el alcito adelante. ¡Ay, buenísimo! Sí. Bueno, voy a buscar cosas. Dale, buscar las cosas. Esta juventud me mata. Vos y yo creo que teníamos una charla pendiente, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Sobre? Sí. No, quería saber en qué andabas, qué era eso que te tenía que ayudar en algo. Ah, sí. Bueno, sí. Todavía es muy temprano. Cuando tenga más detalles, cuando sea el momento, ya vas a saber. No, quiero saberlo ahora. Mira, Rosario, me parece que en tu estado de salud no es conveniente que te pongas nerviosa, ¿no? No juegues conmigo, Joaquín. No, no, a ver si te queda claro. Yo no estoy jugando a nada. ¿Por qué estás haciendo esto? Y básicamente porque te tengo entre manos y es como que vas a hacer lo que yo diga. ¡Dios! En principio, por eso. ¡Torpe, soy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, ¿qué pasa? Por Dios. ¡Dios! Ay, basta, me cansé. Ay, ¿qué pasó? Nada, estaba tratando de borrar una galletita del último frasco que no llegó. Si bien los tacos son altísimos, si no llegué, se me cansó. Bueno, chicos, no pasa nada, Sofí, no pasa nada. No, es que Melania no limpia, ¿entendés? Bueno, le decimos que limpia. Bueno, limpio yo. ¿En serio? Limpio yo, no estabas de la mano, ¿en serio? Ay, te re quiero. Sí, te juro. Anda a estudiar. Bueno, vamos. Bueno. Vamos. Vamos. Chao. Gracias por todo, Rosario. Todo, Rosario. Hagamos una cosa, hagamos una cosa. Vos me pegás y yo me tiro, me tiro, me tiro. Ponete las pilas. Ponete las pilas, escritito, que tengo que laburar una vez en tu vida. Una vez, vamos. Dale, 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 dale. No, no, no. Pégame a mí, pégame a mí. Vamos a la trifásica, la trifásica. No, 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 tengo sueño, tengo sueño. Tírate, tírate el sueño. No se va. Dale, dale, laburá. Bueno, que chavo loco. Pégale, pégale. Pégale, pégale. No, te estoy acabando. Me tiro, me tiro. No, 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 rompalo. Esa Virgen, no, la Virgen María. Esta es la Virgen María. No, no, no me joda con eso. Lo mató. Lo mató. Creo que me lo perdoné, regazo. Llamé a la ambulancia. Llamé a la ambulancia. Sí, sí, sí. Muy, muy, muy impresionante. Ya que tu amiguito no quiere pelear, vas a tener que pelear vos. ¿Me vas a presentar a tu jefe? Te voy a presentar a mi jefe. Sí, es más, debe estar viniendo para acá. Buenas joyas. Genial. Pero... ¿Qué? No, ¿otra cosa más? Sí. Pasa que todos los que conocieron a mi jefe, primero tuvieron que pasar por una pequeña pruebita. ¿Otra pruebita más? Escuchá, ya está. Arbón, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Qué más? Vas a tener que pelear conmigo. Si podés. ¿Me estás hablando en serio? Sí, muy en serio. Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Así que peleas sucio? Pelea limpia no existe. Y si te gusta tu apodo, anda a cambiarnos de loco. Cara bonita. Ay, qué físico, qué físico. Ojo atrás, ¿eh? ¿Está bien? Sí. No, 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 no. No, no. ¿Qué? ¡No, me tiró! Pero gané, 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 gané. Ay, ay, pincha, pincha. La turno, espiladora. Me falta mañana, loco. ¿Qué quieres? Vale, vale, vale. ¡Ay, pincha, pincha! Vaya, vaya, vaya. Tengo frío. ¿Me pasaré el campeonato, flaco, por favor? ¡Ah! No, no, pensé que se venía la... No, 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 no. ¡Ay, pincha! Excelente remate, Rubier Para ver el video y estudiarlo ¿Usted lo conoce, jefe? Tengo ese tristísimo gusto Es un agente de los únicos Como aquel otro Y estos dos Parece que tenemos reunión familiar Los encontré dando vueltas por el lugar Bueno, bien, ¿estamos de acuerdo entonces? Estamos Perfecto Entonces el plan para destruir a Diego Rubier se pone en marcha Ahora ¿Vos estás seguro que la novia no va a meter el paro en la rueda? Para, mira, con esta mina no se jode No te preocupes, a Rosario la tengo en un puño No pasa nada, te estoy diciendo Creo que vos crees, Ingrid, sí Esto es exactamente lo que vamos a hacer Es primero, ¿de acuerdo? Es una interferencia a este micrófono Así que se querían infiltrar En mi reclutamiento De matones Pero como el cupo estaba cubierto Se quedaron afuera Y como se quedaron afuera Van a ser eliminados uno por uno ¿Por qué no la dejás ir a María y te quedás con nosotros? Ay, qué caballerosidad Pero ella sabía las consecuencias de estar del lado de los buenos Sos muy desagradable, Libio Sí, es encantador Libio, querido ¿Cómo estás? Ronquito Mira los conejitos que atrapé Me encantan Sé que anduviste de casería, ¿estás? De temporada de conejos Seguramente me trajiste la ofrenda de paz Bueno, a eso vine Estuve con alguien que odiás mucho ¿Mamá? No, no es tu mamá Pero alguien que odias de verdad Le comenté el tema de la ofrenda y todo eso Le dije que era mi amigo Y que nada, si me podía dar una mano ¿Y? Y me la dio Ay, qué hermosa ¿Y de quién es? Ah, bueno, adivina A ver, tiene los cinco dedos Frío El pulgarrego grandote Frío El meñique medio torcidito Tibio Pinky Pinky Y acá, y acá ¿Y cómo sabías que era mi peor enemigo? Yo soy tu mejor amigo Claro ¿Frencho mi friend? Vamos ¡Mierda! Y ahora sí Vamos a dar comienzo al fin Que traiga la nana, nena Que traiga la nana, nana Ey, ey, depacito 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 Un arma, un arma ¿A qué tienes la mía? Gracias Bien Ahora sí A la una A las dos Y a las... ¡Quédate quieto, Livio! ¡Mueras jugadas! No entiendo, no entiendo ¿Cómo María pudo haber desaparecido? Encima estaba herida ¿Herida? Dios, roguemos que no esté tirada una zanja Desangrándose a tortura No, Soraya, ¿qué decís? Por favor ¿Qué despienso lo peor? ¿Qué voy a pensar? Fue culpa mía todo No digas eso, no estabas solo Sí, fue culpa mía, Hugo Hay que encontrarla, muévanse Salgan a buscarla, por favor No, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo por dónde empezamos? Salatorios, hospitales, lo que sea Policía, no sé Nos calmamos un poco, ya los chequeamos ¡Ya lo hicimos! ¡Se queda otra vez! ¡María! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡Por Dios! ¡Está bien! ¡Está bien, María! ¡Hola! ¡Nena, pero es un islamo! Gracias a Dios Vi cómo te descargaban No tenés ningún balazo Ah, no, no, quiero avisarles Que no escucho nada de lo que me dicen No escucho un pomo yo ¿Cómo? Estoy bien, pero no escucho un pomo No, no estoy loca, estoy bien ¡Pérdida de audición! ¡Ningún tiro! Pero... No, no me dispararon, no me dispararon Estoy sana y salva Y todo es gracias a Ron Comilevich ¿Cómo no entiendo nada? ¡Milevich! Un arma, un arma ¿A qué tienes la mía? Cuando Ronco le dio el arma a Livio Pensé que estaba sonada Pero entonces, sin que nadie lo viera Ronco me dio una señal Una... Y después entendí que él le había dado a Livio Un arma con balas de fogueo O sea, de mentira ¡Quedate quieto, Livio! ¡Mangada! Y entonces ahí Me hice la muerta Pero me empezaron a tirotear Al lado de la oreja Y me estaban recortando la sorda Pero si a vos no te había pasado nada ¿Por qué no ayudaste a tus compañeros? Compañeros... Por favor, acá Mirá ¿Por qué no ayudaste a tus compañeros? ¿Vos estás desconfiando de mí, Hugo? No, pero me sorprende No, pero... No sé lo que es me... No, pero me sorprende Es que déjenme que les explique lo que pasó Ah, ok Y entre el ruido de los tiros de la oreja Y el miedo que me daba toda la situación Se ve que me desmayé Porque yo no me acuerdo nada más a partir de un momento Lo importante es que está sana y salva ¿Saben de qué me acordé? Una cosa Que cuando me desperté estaba con Ronco Milevich Me puso paño frío en la cabeza Me dio una aspirina Un montón de cosas Me dio una notita que decía que estaba feliz De haberme cuidado Re divino, Ronco Así se portó conmigo Re bien Ay, perdón ¿Y después qué pasó? Hello, 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 hello Here, here ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa, Milevich? ¿Cómo ha llegado, María? ¿Ha llegado bien? Sí, está bien Bueno, gracias Hola, María Aguarda Espérame ¿Cómo estás? ¿A mí es? Bien, Ronco Estoy bien Un poco sorda Pero estoy bien No soy Ronco Soy Ángel Hola, Ángel Gracias Bueno Milevich Debo reconocer que Tengo que agradecerte Lo que hiciste Gracias Bueno, la verdad que me siento muy orgulloso Le voy a comentar a mi hermano Ronco también De todas maneras Quiero decirle a Monterrey Que lamentablemente No lo he hecho por usted Ni por todos los gilipollas Que están con usted Lo hice por María Porque realmente la amo Eso quiero que lo sepan Ya sabía que me ibas Ah, Soraya Poné los fideos Libio Libio, querido Qué feo lo que me decís Que no te escuche Mi abuelo Milevich Además Para no es para tanto Libio Y que fue desde el nuevo inicio Y esa tregua que nos íbamos a tomar Y todo el piripipi Bueno, yo tenía buena intención Yo quería realmente hacer la tregua Pero a veces uno hace cosas Que no tienen que ver con la mente Más malo Tiene que ver con el corazón, hombre ¿Eh? Te quedaste con mis negocios Y ahora esto ¿Eh? Bueno, bueno Pará, pará, pará No puedo tener a ser asfixiadito ¿Eh? Porque no me das lástima ¿Está? Bien que cuando estaba preso Vos intentaste matarme Decime si no Pero Fue en defensa propia Me ibas a vender a Monterrey Ah, sí Bueno, bueno, bueno Basta Les prohíbo volver a meterse En el sistema de mi central Soraya Cuando me des la orden Los elimino No, no hace falta Mi querido Monterrey Yo me auto elimino No me interesa esta conversación Ridícula Seguramente nos volveremos a cruzar Monterkin Y como también Leave you my love Lo mismo digo Y la próxima mano Que guardaré en una caja Va a ser la tuya Adiós Cuídense Volvió Volvió Ay, gracias Rubito con una ratilla Me sacaste un mandel de encima Dame un beso No, dame un beso No, no Aprovechá el momento No, no Volví a pasar Está en la sala central ¿Se puede saber qué carajos es en mi casa? Estas son horas de llegar Te estoy esperando hace una hora Perdón Me agarré algo de la nevera Espero no te moleste Vos querés terminar tirando una zanja, ¿no? Si entrás a mi casa sin permiso Te comés la poca comida que tengo ¿Querés aparecer en una zanja? ¿Qué pretendías? ¿Que me quede en el pasillo Muriéndome de frío? ¿Eh? ¿Qué haces con las piernas? Tengo novedades ¿Encontraste el arma? ¿Qué pasa, Monterrey? ¿Te cago a pedos? No, no Porque justo hay una de que No, no No, no Tengo que estar explicando ¿Encontraste el arma, sí o no? Puede ser, quizás, creo No sé, me parece ¿Creo qué? ¿Creo qué? Bueno, te explico Te explico Compré las 15 armas Que están dando vueltas hoy En el mercado negro Del mismo modelo que la tuya El mejor laburo de mi vida Mirá Toda Toda Tiene que estar acá Esto Esto no es mía, ¿eh? Opa Bueno Busca Acá está la mía ¿Cómo que no? Acá no está la mía La bisala La bisala, mirá Mirá que tiene que estar acá Mirá, la mía, la abuelo La mía no está aquí Pará Pará Este es el mejor laburo que hice en mi vida Me gasté todos mis ahorros Lo gastaste mal Bueno Si no está acá No está en el mercado No está León Sandoval Sí De parte de Soria No estándar Yo le voy a ira ¡Júden! Que le voy a ira a gente ¡Júden! No estábola Perdón, ¿por qué me mirás así? ¿Te debo algo? Bastas. Dale, siéntate, terminemos con esto, no aguanto más. ¿Qué querés hacer contra Diego? ¿Qué es eso lo que tenía así tan preocupada? Ok, ok. Ah, me imagino que por eso será que me habrás implantado este asunto, ¿no? Dame esto. ¿Tenés saber qué da alguna gana de saber? ¿Cómo supiste que yo te puse esto? Puse mucho menos idiota de lo que vos pensás. Sí, bueno, es verdad. Sos más inteligente de lo que yo creí. Ahora, ¿me podés decir cuál es tu plan? Bueno, finalmente. Sí, te lo voy a contar. Te lo voy a contar porque ya está todo cocinado, así que lo voy a estafar a Diego. ¿Qué? ¿Te volviste loco? No, no, estoy cada vez más cuerdo. Lo voy a pegar donde más le duele. Voy a sacar todo lo que tiene. Ay, te cuento algo. Vos me vas a ayudar. Mirá, Soraya, si vos me hablas con gestos, me ponés los gestos a las palabras, yo ahí te comprendo perfecto. No tengo drama. Perfecto. Vamos a hacer unas pruebas. Igual trata de seguir a la boca, a los labios, porque con otras personas te puede pasar que no... Lo que pasa es que me cambié nada más de la misión, pero no me maquillé tanto. No, que leas los labios. ¿Cómo estás del zumbido? El zumbido, el que te entra así para afuera y te sale para abajo. ¿El pelo más enrulado? No, el zumbido. El zumbido. Ah, más como hacia atrás. Pero yo como me dejo el flequillo, como me lo dejo así medio llovido. No, 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 no de respirar. De respirar, así se te abre, se te abre la foto. Me lo habían dicho. Esto se te va a pasar en 24 horas. Leé, 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 leé. Así te... Yo también, a vos. No. Ya sé, me decís cosas de amor a lo que no escucho. Relájate, relájate, te voy a buscar algo para... Un calmante, para que no te moleste el zumbido. El zumbido. Sí, vos me peinás, sí, me gusta. Si vos te peinás lindo, peiname a mí también, sí. ¿Está bien? Soy un goma. Pero pasa que pensé que te habías muerto, mi amor. No sabés la diría que tengo. Dale, mirame, por favor. María. 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 Ya sé que te lo dije mil veces Pero no me voy a cansar nunca, decístelo Te amo para siempre Y jamás te voy a odiar Haz lo que hagas No pretendo ser distinta No, miérdame, por favor, te lo pido Te perdí Hoy hubo un asesinato Un tal León Sandoval Que iba a ser un testigo clave En un caso de corrupción Que podía incriminar A la mafia policial Soria Exacto, Soria, exacto ¿Hay alguna prueba que lo incrimine? Soria necesita pruebas, lo tiene que actuar en la frente No, pero sin embargo Hay un testigo Hay un testigo que vio al asesino No, 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 no Tenemos que encontrar a Abel Abayay Y llevarlo sano y salvo al juzgado para que atestigüe Abel, querido ¿Cómo está tanto tiempo? Abel, qué lindo está Pero mirá la tintura, tanto color que hicimos y lo encontramos 9-11 Parece que el arma que usaron para asesinar a Sandoval era la de Cheverry Ay, ¿por qué le tuve que haber puesto la pierpita? ¿Por qué le pude...? ¡No fue él, señor! Está tanto tiempo, Nielsen, ¿cómo está? Pero qué casualidad verte por acá Ah, te había sido con el temita, no, sentate ¿Cómo que casualidad? ¿Eh? ¿No te acuerdas que me llamaste hace media hora? Me dijiste, nos encontramos en este bar ¿Por qué necesito que me protejas? ¿Para protegerme de qué? Pero, ¿y dónde está ese testigo? No tengo la menor idea, pero en cuanto lo veas lo vas a tener que matar, ¿eh? Un amigo mío vio un crimen, lo está buscando todo el mundo, lo quieren matar Entonces yo lo necesito proteger Entonces, ¿qué le dije? Voy a buscar a mi mejor hombre, a la culebra ¿Qué pasa? ¿Por qué me mirás así? Ese tipo tiene que testificar ¿Lo volvemos a encontrar, señor testigo? ¡Quedate, chistos! Bajá el arma ¡Sacá el arma! Este es el arma ¿Ese es el arma? Bajá, bajá, bajála que te quemo ¡Pero! ¡Bajá la voz! ¡Bajá la voz! ¡Bajá la voz! Sabes lo que pasa, la pagué en cuotas Me salió muy cara, no la puedo bajar ¡Tírala! Lo mato, ¿eh? Acá estoy, la voy a tirar Dale, que me costó eso Ahí, ahí, ahí Ahí sea, ahí sea auto, vamos ¿Ese auto? Lo sé que yo tenía una parecida cuando era pendejo ¿Ah, sí? ¿Qué casualidad? Yo también Yo también, ¿eh? Teníamos recuerdos, imágenes, no sé Nosotros en la playa, corriendo, el auto Yo perdí la memoria, ¿no les conté? Bueno, sé ¡Qué! ¡Qué esto, qué esto! ¡Caminan! ¡Al auto! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, cabiene!